Ah, tengo una amiga que me había decidido que hoy te puede llevar un día. Tienes una escuela de quitación en Cuellar. Una amiga mía. Se lo voy a pedir yo, por favor, ¿vale? ¡Sí! ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Prometido. ¡Uy! ¿Eh? Y si apruebas el curso, te lo hago más veces. ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¿Y si apruebo todas, menos una? Dime, es igual. Tú si apruebas, porque apruebes casi todas, si de diez me apruebas ocho, también te lo doy. ¡Uy! ¿Cuántos son el límite que puedo aprobar y cuántos son? No, con trabar mejor. De la mitad para arriba las que quieras. O sea, hay. Tienes, tienes, tiendes, tiendes. Tienes, tiendes, tiendes, tiendes. Tienes, tiendes. ¡Uy! 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 ¡Qué arrecaigo hoy! ¿Qué te ha parecido? A ver ¿Eh? Me encantó Claro, cariño Déjame tocar a bolo, te lleva a buenos ricos Siempre, ¿verdad? Sí Cuando te lo pasas bien He tocado dos caballos ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos caballos caballos! A ver, ¿dónde vamos? Vamos a dar la vuelta porque hay más caballos por ahí ¿Estás? ¡No! ¡Raúl! ¡Raúl! ¿Dónde están aquí, pero hay una... La carpa abuelo coche abuelo coche coche coche